El sexenio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha estado rodeado de altibajos que marcaron su gobierno, y a tres meses de terminar, aún continúan apareciendo datos que ponen en duda las estrategias que creó el mandatario. Aunque existe una serie de ámbitos donde Peña Nieto dejó mucho que desear, sin duda, de acuerdo con analistas económicos, fue el financiero, principalmente en el tema de la inversión pública el que más se vio afectado, debido a que el presupuesto que se invirtió en esta área fue menor. De acuerdo con información del Universal, la inversión pública en 2012 contaba con un fondo de 672.632 millones de pesos, sin embargo, durante el sexenio de Peña Nieto pasó a tener 643.893 MDP, lo que significa que cayó un 24.5% a diferencia de su antecesor. Ayer, en entrevista con Arroba Javier A la torre, hice un balance de mi responsabilidad al frente del Arroba GOMX durante estos casi años. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, August 23, 2018 Los recortes de inversión en obras e infraestructura afectó a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, lo que significa que se redujeron los impulsos por crear proyectos que beneficiaran a estas dependencias. Pero eso no es todo, ya que no solo la inversión pública se vio afectada durante el sexenio de Peña Nieto, sino también la economía nacional, o al menos eso es lo que asegura Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según la secretaria, la economía de México, en general, se redujo hasta un 5% entre 2012 y 2017, es decir, durante la gestión de Peña. Esto fue ocasionado debido a la poca inversión realizada durante su mandato, reflejo que también quedó plasmado en las obras de infraestructura que no se realizaron y que se mencionaron anteriormente. Finalmente, habrá que esperar para que entre al poder la nueva administración y ver cómo mejorará la economía del país, ya que en años anteriores se logró tener crecimientos de hasta el 6% en las finanzas de México. Economía de América Latina crecerá 1.5% en 2018. Almohadilla CEPAL Lee más sobre la almohadilla Estudio Económico de Almohadilla ALT 2018 lanzado hoy en Almohadilla México vía arroba al economista. CEPAL ¡Suscríbete al canal!